El objetivo que nosotros tenemos es que se analicen, se diserten, se reflexionen sobre temas que de alguna manera están evolucionando el derecho de familia y que debemos armonizar o hacer análisis sobre cómo está el sistema normativo de cara a estas nuevas formas de organización familiar que se están presentando a esos grupos en vulneración que tenemos como son los adultos mayores, las personas de la comunidad LGBTI y también las personas con discapacidad. Soy Silvana Ballarín, doctora en Ciencias Jurídicas, profesora de consulta de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata y directora de un grupo de investigación en la Universidad Nacional que se llama Familia, Tiempo y Derecho. Estoy en este congreso, invitada por la Universidad Gerardo Barrios para esta conferencia inaugural que acaba de ocurrir en la que definimos los verdaderos pilares del nuevo derecho de las familias que tienen en cuenta un lenguaje que incluya a todos, un lenguaje no discriminatorio, un lenguaje que haga realmente la verdadera convivencia en un Estado democrático. Si construimos el derecho a partir de estas ideas, entonces surgen como nuevas temáticas el derecho a la fraternidad, el derecho a vivir plenamente la vida familiar con el acompañamiento de los hermanos, que de eso se trata, y también las nuevas formas de convivencia o las formas de convivencia que debemos pensar respecto de los chicos que no tienen la vida familiar con sus progenitores de origen. La crianza no es igual a filiación, que uno puede crecer y vivir con una familia sin necesidad que existan los lazos de sangre. Soy Clara Alejandra Obligado de Argentina, juez de familia de la provincia de Buenos Aires, la capital de la República Argentina. Es un honor que me hayan convocado a la Universidad Gerardo Barrios. La verdad que fue un honor, primero por el tema convocante, que fue uno de los subtemas que se va a referir a lo largo del Congreso, que es la vulnerabilidad de la persona humana en crisis familiar, la contaminación del discurso entre parejas o familia, y cómo fue la forma de responder, o cómo es la forma de responder a la justicia. Una justicia nutriente, una justicia de acompañamiento, una justicia que realmente tenga el valor de poder ser más que un escudo de papel, una solución en un papel y convertirse en una solución activa para el cuidado de las personas que sufren este flagelo de violencia familiar. El impacto de estos temas son muy importantes porque un operador que puede recibir a aquel que sufre la violencia familiar, solamente podrá dar respuestas nutrientes y efectivas siempre y cuando esté capacitado. Una universidad que valore desde las raíces de sus estudiantes, de sus graduados, formar profesionales que estén preparados o capacitados para enfrentar, decidir sobre el flagelo de la violencia familiar, de aquel vulnerable, de aquel niño desprotegido, de aquel adolescente que está privado del cuidado de sus padres, y que realmente tiene que buscar una familia alternativa a partir de una construcción de una decisión judicial. Solamente aquellos hoy alumnos, mañana abogados y tal vez jueces, jueces de Salvador, jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿por qué no? Serán los jueces que puedan responder a estas vicisitudes que hoy lamentablemente la raza humana está viviendo. Marisa Herrera, soy investigadora del CONICET y soy profesora de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Bueno, básicamente está centrada en el concepto de socio-efectividad, o sea, los vínculos afectivos, y cómo eso impacta en el derecho de las familias en plural, y sobre la base de eso, bueno, tiene que ver con distintos conflictos que hemos tenido en materia de identidad de género, en materia de triple filiación, o sea, los casos más contemporáneos y más nuevos que tenemos, que te ponen en tensión la visión más clásica de un derecho de familia en singular o un derecho de las familias en plural. Y yo creo que hay que animarse a ver relaciones de familias diferentes a lo que uno está acostumbrado a ver. Yo no regulo para mí, regulo para un mundo mucho más complejo, me parece que eso es lo que hay que animarse a ver, ¿no? Aceptar las complejidades, que en definitiva es abrir la cabeza, aceptar que hay otras realidades distintas. Mi nombre es Alex David Marroquín Martínez, me desempeño como magistrado de la Cámara Especializada de la Niñez y Adolescencia de San Salvador y como catedrático a medio tiempo de la Universidad Gerardo Barrios desde el año 2005. La ponencia que me ha tocado desarrollar esta mañana es sobre el Sistema Nacional de Protección de la Niñez y Adolescencia y su funcionamiento, destacando que es un sistema que lastimosamente no funciona, como dice la ley, ha tenido muchos obstáculos, muchos problemas y la idea es señalar cada uno de esos problemas y establecer cuáles podrían ser los mecanismos de solución de dicha problemática. Y fíjense que una de las cosas que yo decía es que el comité nos obliga a capacitarnos, a recibir formación en estos temas. Entonces, estas actividades son ideales porque los estudiantes están en un proceso de formación. Entonces, siempre a tono con la visión y misión de la universidad de incidir en el desarrollo económico, social, cultural y familiar de la zona oriental. Por supuesto que la universidad le apuesta a esto que el comité nos ha exigido porque que los estudiantes participen en esto implica que ellos ya, una vez se gradúen de profesionales, van a entender, van a tener claridad de qué significa un modelo de protección integral y por lo tanto van a tener capacidad de incidencia, de coadyuvar a buscar soluciones. Claro que sí, es importante la formación de ellos. ¡Gracias!